Oye, pero el parecido, loco, del personaje está... Se parece muchísimo Y tiene banda en vivo, loco Oye, me loco, pero qué bien Voy a hacerlo Me lo pido a mi mamá Que es fanática de ti Que tú sigas toda falta Dios, pero qué buena interpretación del personaje Guau, este tipo es un artista, mei Y yo loco, loco ¡Oh, loco! Qué bien, lo hace